Los kioscos Vive Digital son emprendimiento. Soy Gloria Inés Abril, aquí de la vereda de Maciegal, municipio de Moniquirá. Doña Gloria es una persona muy activa, y a ella le gusta mucho el campo, toda la vida he vivido en el campo. Mi jardín, tengo las rosas, zarcillejos, el anturio. Le gusta venir al kiosco en sus ratos libres, que son pocos, pero le gustan. Una de las actividades fue incentivar a los usuarios para que reactivaran lo de las huertas caseras. Y ella dijo, uy, sí, me interesa, porque evitamos de comprarnos, de comprar las cosas, que, sí, la verdura y todo eso, y viendo cómo tenerlo ahí, pues, y fue chévere. Ella vino y dijo, uy, sí, está interesante y vamos a empezarlo a hacer. Entonces le digo, bueno, yo voy y asisto a la clase y usted me va explicando qué semilla no podemos trasplantar, las ceras, el fumigo, me ha dicho hacer el fumigo para hacerlo todo orgánico. Y ahora también me dijo, uy, del abono del poste. Entonces también es otro que voy a recoger para organizar el abono, para abonar mis manos. O sea, para sacar abono para mi huerta casera y para sacar abono para el jardín. Básicamente la meta de nosotros es llegarle a la comunidad, que la comunidad se interese por la tecnología, que no porque viven en el campo no necesitan o no utilicen. La meta es que ellos se interesen y le saquen provecho a la informática, que hay muchas cosas para investigar. Yo invito a la comunidad y a toda la gente donde tienen sus kioscos BID Digital para que lo aprovechen, para que le saquen todo el provecho, que es una herramienta que tenemos a la mano, donde nos brindan muchas oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida y para eso estamos los gestores. De todo lo que quieran aprender, ahí está todo a la mano. Aprovechen.